Que pedo gente, estamos Javier Estrada, el de Monterrey, aquí en Tijuana Y yo no le quiero preguntar nada, son muy chicas, le quiero preguntar Que pedo con las Ruppies, le quiero preguntar Que pedo con las Ruppies, van a estar vestidos los mejores Ruppies Porque la parte que ha estado aquí en la República Mira pues, hace como dos semanas fui a una fiesta transvesti Unas pinches holandesas en el DF, el pasado seré Repítelo, repítelo para que la gente sepa, la gente dice esto Holandesas en el DF Holandesas en el DF, el vato Chau Pero como terminaste después de eso No, no entiendo En un hotel se mide el nudo Se mide el nudo, no me lo imagino, ni quiero Pero es un pedo, ¿no? A huevo A ver, aquí, a ver, ¿a quién tenemos aquí? Tony Gallardo, acá, María José Mejor Ruppies, güey, los mejores Ruppies, ¿cuáles son? Ah, él sabe también El Ruppies Pero, ¿cuáles están los hijos de cojones Ruppies? A ver, ¿qué pedo? ¿Hay un poco por ahí o qué pedo? Están salen como morenitos ¿Qué tal? Tuches la voz, Mike, para que no se ve la gente ¡Voto! Ya, esta esta apagada A ver, hay un grupo en el DF de toda la República Los tribales de Monterrey Los tribales de Monterrey ¡Tribales de Monterrey! ¡Ooo! Oye, fueron su grupo en el Tribal Monterrey de Madrid O sea, un video ¿De dónde es? ¡Ey! 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 ¡No lo maté, wey! ¡Empoca, enfoca! Si, si, no, wey, wey ¡Con claridad! ¡Venga, doy un testimonio, wey! El Rubén te dirá lo que quiera, wey Pero este wey y yo Somos... La madre se ha visto ¡Ay, no más! Y este, wey, menor de edad Le toca a la policía, wey... ¡No, wey! ¡Cállate para allá adentro! ¡Corte!